¿Llegó a los penales? ¿Es una posibilidad? Yo siempre estoy para patear. No, no. De eso se van a cargar Andy, Gaitán, Flo, Teji. No, no, yo no. Yo solo para atajar. ¿En broma? ¿En los juegos? ¿En los entrenamientos? Solo en los entrenamientos. En los entrenamientos así les enseño un poco a los chicos cómo se patea. ¿Las haces bien? Sí, sí, bien. ¿Pero cómo se pasa? ¿Se pasó la semana y todo? Son semanas atípicas en las que, bueno, siempre la primera semana se trata de ser un poco más suave y ya esta, la que está cercana al partido, encararla más seriamente, preparándolo de manera consciente y nada, con mucha gana que llegue el fin de semana. ¿Cómo viste esta primera parte del campeonato? Hace 10 partidos, ¿qué se puede decir? No, la verdad que es muy positivo, ¿no? Importante que nos hicimos fuertes de local, que era lo que todo equipo quiere hacer, ¿no? Conseguimos cuatro victorias al hilo en nuestro estadio y bueno, ahora tendríamos que hacer lo mismo de visitante, ¿no? Pero creo que es un balance muy positivo, estamos cerca de los primeros puestos, sumamos buena cantidad de puntos y nada, creo que estamos haciendo muy bien las cosas. Gracias. Gracias.